Faltan 26 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. La candidata a diputada federal por el Distrito 15 en Atizapán de Zaragoza, Julieta Villalpando Riquelme, pidió el voto de confianza el próximo 6 de junio para continuar con la transformación del país. Con mucha alegría, con mucho trabajo, tocando puertas, recorriendo mercados, tianguis, hablando con la gente y haciendo lo que tenemos que hacer en campaña, tocar puertas, presentarnos, hacerles propuestas y pedir que este 6 de junio nuevamente nos den la confianza con su voto. Es como hemos venido caminando. La verdad es que la gente, en su mayoría, nos pide que sigamos trabajando fuerte, que no dejemos de lado lo que el presidente ha ido construyendo, que le demos continuidad, que seamos cercanos, que estemos en un trabajo continuo, que se vea el trabajo y que están contentos. La gente, los ciudadanos están contentos con el trabajo del presidente, con el trabajo de Rudolf Vera Nieto, porque nunca antes aquí en Atizapán se había visto tanta obra. Pero además de eso, te voy a comentar un dato. Todo lo que ha construido Rudolf en Atizapán es con recurso propio. No ha sido con deuda, no ha habido una inflación de pasivo. Todo lo contrario, la maestra ha sido muy cuidadosa de controlar el dinero, porque al final de cuentas con el dinero es con el que se da servicio, se hace obra, se paga el gasto corriente día a día en la administración. Entonces, es lo que la gente nos comenta en la calle. Sí, fíjate que es un gran orgullo para mí compartir con la maestra Ruth, como mujeres que somos de lucha guerreras, estas candidaturas. Es importante decir que pues ahora la ley marca 50% de género para mujer, 50% para hombre, pero también es importante saber qué hombres y qué mujeres son los que van a ostentar una candidatura. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque los perfiles, el conocimiento, el trabajo también debe de ser algo importante que califica a la gente, la ciudadanía, y es lo que nos da credibilidad. Ruth, Ruth Olvera Nieto y tu servidora, Julieta Villalpano Riquelme, somos mujeres de mucha entrega, de mucha pasión, de mucho trabajo, de andar en la calle, de dar la cara. Y como ella acaba de decir, pues los resultados saltan a la vista en su trabajo. Pues decirles que los invito a estar sumados a los trabajos de campaña, que realmente necesitamos de su esfuerzo, de la réplica, de los logros, de ir nuevamente con los ciudadanos, de nuevamente acercarnos con ellos y de seguir recibiendo sugerencias, quejas, comentarios. Nos falta mucho por hacer, pero si la gente se acerca con nosotros, los escuchamos y atendemos todas las peticiones que nos hacen de manera muy cercana. Tal vez no hay una varita mágica para resolver todo al unísono, pero vamos avanzando y vamos avanzando con paso firme. Gracias. Gracias. Gracias.